Desde que tú te fuiste y me dejaste Traigo un presentimiento en el corazón De que regresará arrepentida Pidiendo de mi cariño y de mi perdón Sé que no será feliz por ningún lado Y esto te trae a ti preocupación Pues tú no tienes alma ni sentimiento Y tienes como una piedra tu corazón Traigo un presentimiento aquí en mi alma Tengo un presentimiento en el corazón Tú sabes por qué lo digo y por qué razón Porque fue mucho, porque fue mucho Lo que te quise y te di mi amor Tú sabes por qué lo digo y por qué razón Porque fue mucho, porque fue mucho Lo que te quise y te di mi amor Dime si tú has pensado en lo que perdiste Dime si tú has pensado en la situación Pues yo vivo tranquilo y sin problema Y esto soy el culpable, es la razón Bendito sea Dios Y que he hecho un vagabundo No soy mi vida de todos modos Y mira que poco me importa esta situación Tú ve y yo no lloro 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 Yo no lloro, tú ves, yo te juro que mejor me compro un oro Tú y yo no lloro, tú ves, yo te juro que mejor me compro un oro Tú y yo no lloro, tú ves, yo te juro que mejor me compro un oro Tú y yo no lloro, tú ves, no, 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 no Tú y yo no lloro, tú ves, yo te juro que mejor me compro un oro Gracias por ver el video.